Este número fue un número que compusiera nuestro hermano Ramón Rodríguez. Ramón, ¿todos conocen a Ramón Rodríguez? Punto clásico, punto clásico. Porque es una de las directores. Ramón Rodríguez fue fundador de esta orquesta e hizo muchos de los números que fueron premiados por ustedes con el cariño, ¿no? Y este fue uno de los números. Este número en especial era bien querido por Rubén, que hubo hablado de cuando él era integrante de la orquesta de Rivas Reto. Y entonces cuando salía de la banda, pues juntábamos y él iba a oír a Rafael y siempre le pedía este número. Y han pasado ya como 30 años, 30 y pico de años y todavía seguimos el mismo culete, tratando de entender cómo, ¿verdad? Cómo vivir la vida de una mejor forma que sea más saludable para todos nosotros como seres humanos. Y yo creo que la contentación pues está en Cristo. Tenemos que buscar de él, buscar de las cosas buenas que nos da el Señor para que nos salga hacia adelante. Así que ahí está la solución de todo. Gracias por ver el principio de trabajo. Así que en la voz de nuestro compañero Ramón Rodríguez, Ramón Rodríguez, alabado. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susante, viena un paraguas! ¡Y vos, perdonándome al cielo! ¡Y a ti, no te voy a dar! ¡Dónde te voy a dar! ¡Dónde te voy a dar! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡Riva! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡A la noche te voy a dar en un santo que va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!